hola charly qué tal cómo estáis bienvenidos aquí un día a nuestro canal y hoy vamos a hacer una comida española vamos a hacer hoy cocido madrileño cocido mallorquín cocido español cocido al estilo charly es muy facilito mira yo siempre que hago esto a veces luego con todos los pasos que hay que hacer luego la carne pues según se aprovecha de una manera se aprovecha de otra yo puedo hacer croquetas como hemos hecho otros vídeos hoy quería esta semana seguramente voy a hacer canelones que ya o los eso será otro vídeo y de momento de mira vamos a hacer un cocido y lleva pollo ternera cerdo hueso de jamón hueso blanco hueso salado lleva tocino y lleva unas bolas de carne picada que esto lo hago yo también con mallita de esta que vende y ya te digo esto es una es muy bueno yo saco caldo de lo hago más general porque eso yo saco caldo de aquí por lo menos para un mes más o menos la olla como veis es muy grande ahora os lo enseñaré un poquito de cerca y luego tengo toda la carne aquí luego tenemos aquí unas verduras nabo chiribía apio tomate cebolla zanahoria luego le echaré unas patatas también y luego tengo unos garbanzos aquí que anoche pusimos el remojo y ya está lo tenemos a punto luego los conoceremos también los voy a poner una mallita para que no estén así que tengamos que estar pescando y tal y luego lo vais a ver todo el proceso entero y ya te digo esto una vez que lo hagamos lo voy a ir enseñando y ya te digo ahora iremos viendo más aquí tenéis como veis la hollita grande una pedazo de olla y nada pues ahora vamos a echarle el agua y ahora os voy a enseñar cómo hacemos todo y de momento le vamos a echar 16 a 20 litros de agua más o menos unos 20 hasta de 20 a 25 podemos echarle de agua como ya te digo yo de aquí voy a sacar caldo pues por lo menos para un mes caldo esto es un caldo que es una barbaridad bueno vamos a ir ahora echando pues todo lo primero voy a echar la carne vamos a echar todo ya os digo luego está hoy vamos a lo que somos cuatro vamos a comer aquí un cocido muy bueno un sabor esto es todo lo voy a tener por lo menos cuatro horas a fuego lento más o menos echamos la carne voy a echar la verdura también y luego lo que vamos a echar las patatas de aquí a un ratito largo que luego os lo voy a enseñar porque los garbanzos yo los voy a poner unas mallas de que venden a costa para eso y no sé no hay que estar por ahí pescando vamos a echar un puñadito de sal y nada pues ahora vamos a encender el fuego y ahora vamos bueno ahora estamos metiendo los garbanzos los vamos a meter aquí a una mallita que tengo y lo vamos a dejar ya preparado para cocerlo y ya te digo pondremos dos mallitas como somos cuatro más o menos las mallitas estas que son pequeñas y cabe no cabe mucho pero bueno bien se ponen tres cuatro ya está depende de las personas que haiga y ya está pues esto se hace así se ponen aquí y luego pues se se ata un poquito se ata y aquí lo veis ya lo tenemos preparado y esto pues luego irá con las patatas lo pondremos en la ollita y así pues ya una vez que queramos sacar los garbanzos sacamos el saquito y ya lo tenemos y luego lo veremos lo veremos porque en madrid lo hacen así y creo que en galicia también y lo ponen pues claro ponen luego ponen todo hecho ponen los garbanzos las patatas la carne y luego pues uno se pone un dos platitos de caldo y cada uno pues se puede comer una sopa primero te puedes comer el cocido así o incluso echarlo ahí todo junto lo que quieras y ya te digo esto cura hasta el resfriado esto es una barbaridad bueno mira aquí tenéis todo esto lo veis como queda preparado así ya te digo esto pues esto ya no se va a salir de aquí hemos hecho dos saquitos porque también luego vamos a hacer un hummus vamos a hacer hummus de mango de garbanzo y mango que es un espectáculo es una barbaridad que si puedo lo voy a poder grabar lo voy a grabar para que lo para que lo podáis ver porque es sencillísimo y está muy bueno es un es un espectáculo es un es un escándalo el hummus de mango muy bueno y nada ahora iremos explicando un poquito más bueno mira para que veáis más o menos esto le acabo de quitar toda la espumita que hace así los sin pureza y todo eso y para que veáis cómo quedan los garbanzos lo veis ahora ya los acabamos de hace dos minutos los acabo de echar más que más para más que nada para que lo veáis vosotros ya tengo esto se echa así tal cual y ya está y ahora pues a esperar aquí dos tres horitas y ya te digo esto mira que colorcito está cogiendo ya esto es una barbaridad un poquito más bueno ahora vamos a sacar ya todo esto ya lo tenemos listo y vamos a ir sacando pues vamos a ir sacando todo esto la carne la verdura lo vamos a ir colocando todo aquí para que podáis ver cómo lo preparamos y ahora pues enseñaremos todo bien aquí bueno mira aquí tenéis aquí tenéis charlie aquí tenéis el cocidito que aquí tenemos ya toda la carne las patatas los garbanzos y aquí hemos hecho unos platitos de sopa porque de primero vamos a comer un poquito de sopa de primero vamos a comer sopa y luego de segundo el cocido y ahora vamos a hacer el hummus este de garbanzos bueno también en verdad esto sólo lleva los garbanzos y el mango un poquito de sal se le puede poner también y aquí lo tenemos esto está buen buenísimo también ya te digo esto es una barbaridad tenéis que probarlo también y esto ya va a gustos según como a gustos se puede probar de sal ya te digo esto ahora pues yo lo que como tenía los garbanzos fresquitos y el mango también pues no hace falta ponerlo en la nevera porque lo acabo de sacar de ahí pero ya te digo esto lo ponéis en la nevera y en una horita lo tenéis listo y esto mirad una textura pues increíble una textura buenísima y ya te digo esto es una cosa de podéis echar un pelín de sal a gusto a gusto más o menos yo lo que le hago es ahora le doy un toquecito final le echamos un poquito de pimienta negra recién molida y un poco más bueno le vamos a echar un pelín de pimienta negra bueno hay unas cuantas 5 o 6 pimientas mezcladas y ya te digo esto es y ya te digo quedaría nos queda un hummus de mango y garbanzo espectacular muy buena y nada ahora pues comeremos y luego os enseñaremos pues aquí aún me he dejado en los huesos de la carne y que aún lo voy a tener media horita más en total va a estar unas 3 horas y de aquí voy a sacar pues 6 6 tupper de caldo pues que cada cada tupper debe llevar unos 5 o 6 litros pues ya te digo unos 18 o 20 litros de caldo que van a salir un caldo espectacular blanco 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 un caldo blanco que me ha salido y como veis super bueno ya te digo yo tengo aquí caldo ahora para para todo el mes espectacular y nada vamos a apagar y ya pues cuando está frío guardamos el caldo bueno charly pues aquí os dejo otro vídeo más y nada si os ha gustado suscribiros al canal darle al like y nada aquí lo he dicho el próximo día pues volveremos con otras cosas solamente nos faltaría poner el caldito en los tuppers que ya digo creo que me van a salir unos 6 tuppers grandes y ya tenemos para todo el mes o sea que es una barbaridad tenéis que probar el hummus de mango y garbanzo muy bueno y hasta la próxima chicos y ya tenemos